Zaz damn oh damn oh no les valió Mario oh snap oh un stance guard como se dice muy solida para los blasters mhm este fue su primera aprendiz después del desmarro oh shit se ve bien perro los droides si trae calidad de movie machin mmm ya trae una mas cortita que la otra que van a andar batallando las otras contra esos droides vamos vámonos oh se ve la acrobacia soca salto con clungos eso santito santito muy santito con la madre ah uuuu captain zundua weee general 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 si 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 esta igualita weee weee es donde pasa es lo top es lo top weee es el de la animacion weee si weee weee el kainan el kainan weee la pista por donde agarraban sus primeras misiones weee 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 la base de operaciones original weee la torre del extra weee y el gatito que los ayuda no mamis es Rebels a la becha 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 esra i'm sorry for disappearing on you jim a la becha a la becha g a la becha a la becha цел no no even la becha sol most no este eh en No, 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 esto se lo llevó como que de lado, ¿no? Ajá. Gracias por ver el video.